Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de la lista negra de los corruptos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta lista ya la tiene armada Enrique Peña y se la va a entregar al gobierno de Andrés Manuel, de alguna manera también para quedar bien con el gobierno entrante, decirles, tratarlos de convencer de que no lo metan a él al bote, como especie de testigo protegido. Y la pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar con las investigaciones y con esta información de la lista negra de la corrupción de este sexenio peñista? Y vamos a arrancar, ¿por qué la lista o dónde está esa lista que es bastante larga y bastante extensa? Bueno, este anuncio y lo preocupante para los corruptos es que lo hizo de manera institucional el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y vamos con lo siguiente. Dice el SAT que encontró 600 mil empresas fantasmas que han defraudado al SAT por 30 mil millones de pesos, donde se han visto beneficiados 13 mil accionistas o socios que evaden el pago del ISR en la modalidad de honorarios asimilados al salario. Esta conferencia de prensa del SAT la encabezó Samuel Arturo Magaña Espinosa, quien es el administrador central de normatividad de auditoría fiscal federal, justamente del SAT. comentó que estas acciones y estas empresas fantasmas hay de todos tipos, tamaños, acciones, actividades, vaya, que realizan. Pero lo más interesante es cuando él se refiere a los socios, estos 13 mil socios beneficiados. Dice que se tiene registro de la identidad de la gran, gran inmensa mayoría de estos socios. ¿Qué hay de todo? Hay personas políticamente expuestas, es decir, los políticos de primer nivel que tienen trascendencia nacional o incluso regional y estatal, pero que son plenamente identificables. La clase política, pues. También hay grandes empresarios. Grandes empresarios, entienden, los que están justamente haciendo tanto ruido ahora con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la república, quienes no querían que llegara, quienes le pelean y le brincan ante cualquier decisión. Bueno, esos son los grandes empresarios. También hay personas de los medios de comunicación. ¡Chayoteros! Sí, también el SAT tiene identificados a los chayoteros y también a los dueños de los medios de comunicación. Periodistas y empresarios dueños de los medios de comunicación están en esta lista de socios. Ojo, esta información la da a conocer el propio SAT en una conferencia de prensa y también aparecen personalidades del deporte. Son los datos que nos comparte esta persona quien nos dice, repito, personas políticamente expuestas, grandes empresarios, personas de medios de comunicación, dueños de medios de comunicación y personalidades del deporte. Esa es la lista negra. Esa es la lista negra de Enrique Peña Nieto que le va a dejar ahí en el escritorio al gobierno de Andrés Manuel para que cuando llegue el equipo de transición tome posesión en el nuevo o la nueva titular del SAT. Vean qué es lo que encuentran ahí y qué es lo que pueden hacer. También les dicen y les explicaron qué se puede hacer en esto del SAT. Porque también en esta conferencia de prensa se habló de un caso exitoso de recuperación de recursos. Dijo que existen expedientes jurídicos abiertos para deslindar responsabilidades, es decir, la investigación. Finalmente, hay que recordar que varios de los exgobernadores, sino prácticamente todos, fueron también acusados de no pagar sus impuestos, de defraudación fiscal. Por eso están en la cárcel. Nada más por eso, por no pagar sus impuestos. Mencionó un caso en que la penalización fue por 161 millones de pesos y se refirió que hasta el momento únicamente se ha recuperado 400 millones de los 30 mil que ha perdido el erario. Esos 61 millones, pues dicen en el SAT que se pagaron, es decir, se puede recuperar el dinero. Entonces hablan de un caso de éxito, dan un reporte de cuánto o cuál es el potencial de recursos que se pueden obtener. Hay que es muchísimo dinero. Y finalmente también de las personalidades. Los accionistas beneficiados que aparecen en esta lista negra de empresas fantasmas. Es realmente increíble todo esto, pero así es cuando termina. Así es cuando termina el sistema, cuando se cae el sistema y se va rompiendo. Finalmente ya los antes beneficiados ahora serán los próximos perseguidos. Las empresas fantasmas, y esto ya vámonos con Morena, u organizaciones simuladoras de operaciones fiscales, afirmó Monreal, son el denominador común de actos de corrupción tales como los cometidos por los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, o los evidenciados en la llamada estafa maestra. Y bueno, ellos hacen un pedido, hacen un llamado al SAT para que entreguen la información sobre estas empresas fantasmas, que a estas alturas es bastante redundante. Les decía yo, ya el gobierno de Enrique Peña ya se va y quienes van a llegar justamente son funcionarios de Morena. Ya ellos van a tener toda esta información. No era necesario que llegara o que se enviara al Senado para que se supieran y ellos supieran quién está robando, cómo robó, qué tanto robó y qué tanto no declaró ante el SAT. Y es que lo que sí se aprovechó fue este tema, donde aquí ya vemos también cierta coordinación para presentar una iniciativa por parte de Morena en contra de estas empresas fantasmas. Sobre todo también para evitar que se sigan dando estos actos de corrupción a nivel estatal, porque se entiende que a nivel federal los candados van a ser todavía más difíciles de vencer, pero los gobernadores, varios de ellos todavía siguen robando. Vamos a escuchar cómo fue esta presentación de esta iniciativa en el Pleno del Senado. Un claro ejemplo de ello es el creciente existencia y operación de compañías ficticias, constituidas exclusivamente para simular operaciones, convirtiéndose en eficaces vínculos para evadir obligaciones fiscales, pero también para contribuir a lavar dinero destinado a un sinnúmero de actividades ilegales. Este tipo de entidades, coloquialmente conocidas como empresas fantasmas, son constituidas legalmente y funcionan aparentemente de manera regular, sin embargo, no tienen activos ni actividad propia real. Mediante trabajos periodísticos se reveló la ejecución de un sofisticado mecanismo que le permitió al actual gobierno federal cometer un fraude, tan solo en 2003 y 2014 por más de 7 mil millones de pesos, desconociéndose el destino de casi la mitad de ellos, 3 mil 433 millones. Esta red de corrupción involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades, más 100 empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Y es que la estafa maestra es el principal exponente en este esquema de corrupción a través de las empresas fantasmas, pero no es el único y ellos lo saben muy bien. Entonces aquí la idea es que una vez que tengan acceso a esta lista, pues que vayan justamente por los responsables de estos actos de corrupción. Y hay un elemento adicional, va a haber un instrumento que van a tener a su favor en Morena y en el gobierno federal y en la Auditoría Superior, en todos lados, para todavía afianzar más estos casos en contra de estos actos de corrupción de esta lista negra de Enrique Peña Nieto. Y esto nos enteramos con lo que se está haciendo en el caso de Puebla, porque en el caso de Rafael Moreno Valle, a quien le están abriendo las cuentas los diputados locales, también hay un elemento en el que se van a apoyar. Y vamos a escuchar al diputado local, José Juan Espinosa, justamente la explicación que nos da sobre esta herramienta jurídica que ahora tendrán a su disposición para revisar las cuentas anteriores y puedan abrirse toda la información necesaria para poder dar con los corruptos. Ayer que tuvimos una reunión de trabajo con el diputado federal Sué Robledo, nos informaron que están trabajando exactamente lo mismo que nosotros hicimos en la parte de la Auditoría Superior del Estado, lo están trabajando para que la Auditoría Superior de la Federación haga lo propio. Tomando como base que la cuenta pública de Enrique Peña Nieto, que incluye las transferencias de recursos federales al gobierno del Estado de Puebla en el 2016, el último año de gobierno de Rafael Moreno Valle, fueron rechazadas para garantizar, se audite con todo el peso de la ley. Entonces, nosotros vamos en serio. Esta es la parte importante, al reprobar los diputados federales, la cuenta pública de Enrique Peña abren la puerta para revisar todas las cuentas a nivel nacional, porque el gobierno federal distribuye dinero en todo el país, como en el caso de la estafa maestra. Entonces, tendrán la oportunidad de revisar los libros, de revisar los datos, de revisar los procesos de entrega a estas empresas fantasmas. Y por el otro lado, también tienen la información ya financiera de cómo movieron el dinero una vez que fue recibido por parte del gobierno federal, para poder encontrarlo, para poderlo reponer y para poder también sancionar a los corruptos. La verdad es que todo esto suena muy bonito. No es muy difícil creer que realmente van a hacer todo esto, pero aquí lo importante de esta información es conocer y entender que ya en el gobierno de Andrés Manuel tienen muchas herramientas y tienen ya información que les está dejando Enrique Peña. Nieto, con un moñito y seguramente con una notita y hasta un beso en un post-it, para que vayan por los corruptos. Que él sabe, porque Enrique Peña sabe quién robó, cómo robó, cuánto robó. Él sabe porque él los ayudó, él les permitió que robaran y el sistema siempre supo cómo se movía el dinero de un lado para otro. Ahora este sistema está desapareciendo y viene la necesidad de la petición y la demanda de los mexicanos de que se haga justicia y esperemos que pues caigan, caigan corruptos porque ya son muchos, muchos temas. Ya llevo varios videos con información de estos pasos que se están dando para castigar a los corruptos y realmente yo espero que eso suceda, si no va a ser muy decepcionante realmente que no estén concluyendo estos procedimientos que se están anunciando ya prácticamente con bombo y platillo. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban a este canal y nos vemos más al rato.